Hola de nuevo a todos soy Canina Racing bienvenidos a Todo Vapor. Hace poco en el canal vimos una revisión de los líquidos Bear. Este vídeo de hoy casi lo podéis considerar una continuación de ese primer vídeo. La misma marca, el mismo fabricante, me mandó dos gamas. Esa que vimos en el primero de los vídeos, los Bear, ese del barbudo con gafas, y también me mandó otra gama que tienen, que son los líquidos The One. Como os digo, se trata de una gama más de esta marca, de la marca Bear. En este caso son estos The One, que vienen con una presentación distinta. Como veis, vienen en un formato de 120 mililitros, en los que vienen 100, para añadirle dos Nikko Kit y completar los 120. Y además, son todos unos líquidos en una misma línea. Son todos líquidos muy, muy pastelosos. Así que los que seáis amantes de los líquidos pastelosos, quizás os puedan interesar. Me comprometí con ellos a hacerle dos vídeos de estas dos gamas, de los Bear que ya hicimos esta semana, y este vídeo que estáis viendo ahora, antes de la feria, y aunque llego un poco apurado, espero por lo menos haber cumplido con ese compromiso. Así que vamos a empezar con el primero de hoy. Como os digo, va a ser una cosa rápida, ya que dos son muy similares, y los probaremos casi a la vez. Y vamos a empezar con este, que es el Creamy Lemon Crumble Cake. Bueno, pues comenzamos con este Creamy Lemon Crumble Cake. Cuando vimos la revisión de los Bear, ya vimos uno también que era de galletas de limón, el Lain Raff Cookie, creo que se llamaba o algo así. Ese era más como una galleta de limón, y este tira más hacia lo que es el pastel de limón, un tipo más de sabor de masa o algo de eso, más que galleta. Pero un líquido bastante, bastante similar. Vamos a ponerlo un poco aquí, en este atomizador, le damos un par de caladas y os comento que me parece. Un líquido que, este que ya os comenté en el anterior que vimos, que iba en la línea del Mr. Merengue de limón, del Dinner Lady de limón, esos líquidos así pastelosos con sabor a limón. Lo que pasa es que en el de Bear que vimos, el Lain Raff Cookie, iba más hacia la galleta. Con limón, en este caso, más como un bizcocho, una masa pastelera con limón. Ambos líquidos me han gustado mucho y este también lo ha hecho. Estos líquidos así de masa con limón, todos la verdad es que me encantan. Todos los que he mencionado también, como el Dinner Lady o el Mr. Merengue, que se me va de la cabeza, también me han gustado mucho. Y este líquido me ha encantado. Líquido, como os digo, que tira mucho hacia lo pasteloso, como el resto de los que vamos a ver hoy, con ese toque de limón que a mí siempre me encanta. Así que vamos con el siguiente. Y el siguiente que vamos a ver es este de aquí, que pone en el nombre Apple Cinnamon Donut Milk. Manzana, donut, leche y canela. Suena muy raro y la verdad es que a mí me sonó extrañísimo y fue el primero que probé porque dije, esto es rarísimo, este líquido no tiene que estar ni bueno. Lo probé así en mano la primera vez antes de utilizarlo en un ato de dripeo. Y de esto que haces así y que te viene ahí una mezcla de sabores que no sabes por dónde va. Y total, que me lo eché en el atomizador, empecé a vapearlo. Y es un líquido eso que te tienes que acostumbrar un poquito al principio porque es un choque de sabores muy, muy extraño. Pero cuando empiezas a hacerte el paladar a él, un líquido que también está muy, muy rico. Lo estoy utilizando aquí en Bottom Feeder con este Armor Clone. Vamos a darle un par de caladas. Un líquido, como digo, que tarda uno un poquito en acostumbrarse, pero una vez que lo hace, está exquisito. Es un líquido que a mí me sabe mucho como a un bizcocho con manzana y un toque muy, muy leve, muy leve de canela. Casi, casi imperceptible. Queda ahí como aunando todo, unificando todo y con un toque de dulzor también, digamos, medio. No llega a ser extremadamente empalagoso, pero tiene un dulzor bastante presente. Un líquido que como os digo al principio me chocó bastante, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de mis favoritos de esta gama. Un líquido que está muy, muy rico, y que si os gustan los líquidos así, digamos, de postre, pastelosos y demás, os va a encantar. Ese toque de manzana lo hace muy especial. Es un líquido que en esta línea, digamos, de pastelosos nunca había probado algo con manzana. Y como os digo, la canela en este caso está muy por debajo, no como el bear que también vimos en la otra revisión que estaba un poquito más presente. Aquí la canela pasa casi inadvertida. Tiene un toque muy, muy leve y un dulzorcito también bastante agradable, aunque se hace un poquito cansado cuando se vapea muy de seguido. Si soy muy amante de los pastelosos, a lo mejor lo lleváis bien porque tampoco está demasiado pasado. Así que vamos con los dos últimos que tienen una formulación muy, muy similar y los vamos a ver los dos de golf. Bueno, y los dos últimos son estos dos que incluso tienen un etiquetado muy, muy similar. Lo único que varía es que tienen uno un colorcito más rosita y el otro un poquito más morado en lo que es el letrero, pero que los dos tienen una descripción idéntica. En uno pone Afrosted Donut Cereal Dripped in Strawberry Milk y en el otro pone exactamente lo mismo, Afrosted Donut Cereal Dripped pero en este caso en Blueberry Milk. O sea, uno es con fresa y el otro es con fresa. Esto es con arándano, pero la formulación es exactamente la misma cambiando solo ese ingrediente. Así que vamos a probarlo los dos a la vez o probamos uno y os digo en qué cambia, que está claro que va a ser en un caso la fresa, en el otro el arándano. Vamos a ponerlo aquí en un atomizador, un atomizador que no tenía preparado, el tenemos que preparar ahora sobre la marcha. Así que vamos a poner un poquito de este, el nombre se las trae, Afrosted Donut Cereal Dipped in Strawberry Milk. En este caso he utilizado el de fresa, no el de arándano. Como os digo, la formulación es exactamente la misma. Lo único que cambia es ese ingrediente. Uno con fresa, que es este, y el otro con sabor más arándano. Vamos a dar un par de caladas y os digo qué me parece. En este en particular es en el que menos precisa veo la descripción. Pone que es un líquido de Donut. La verdad es que yo no le saco sabor a masa. Me pasan los dos. Es quizás el menos pasteloso de todos estos cuatro líquidos que hemos visto. Bueno, en este caso son dos formulaciones que son iguales. Este es el que menos pasteloso es, el que menos sabor a masa tiene, a bizcocho, a ese pastel. A mí me sabe más bien como a un líquido de cereal. Pero tampoco es el típico líquido de cereal con un sabor potente a cereal. Tiene un sabor a cereal suavecito y ese toquecito de fresa. Pero un líquido que es más suavecito que los demás, está menos cargado de aroma. Un líquido más vapeable para más rato. Pero que, como os digo, creo que es el que menos tira a lo pasteloso y más imprecisa en la descripción. No me sabe ese sabor a Donut, ese sabor a masa. La verdad es que no me sabe por ningún sitio. A no ser que el Donut de cereal sea un tipo de Donut americano o algo que yo no he probado. Pero no es el típico sabor de Donut que podemos pensar por la descripción. Un líquido que, no obstante, también está bastante rico, muy vapeable para más rato. Porque, como os digo, tiene un sabor leve de cereal. Ese toque de fresa también, que es suavecito. Y no tiene ningún dulzor muy subido, ni es demasiado potente de aroma. Un líquido que también me ha gustado, menos el de arándano. El sabor de arándano sí me gusta menos. Pero este de fresa, la verdad es que sí me gusta mucho. Además, una fresa con un sabor bastante cocinado, como a mí me gusta decir. Una fresa muy muy madura, casi horneada. No un sabor de fresa ácido o gominolero que solemos ver en otros líquidos. Así que, hasta aquí, lo que es la cata de estos cuatro líquidos. Bueno, así que, en general y a modo de resumen, tanto los líquidos BEAR como esta gama de ONE que os he presentado hoy. Líquidos que me han encantado en líneas generales. Algunos, como siempre, no son del todo de mi gusto, porque llevan algún ingrediente que no me gusta demasiado. Pero líquidos en los que en todo se ve un gran nivel. Líquidos que sé que son muy famosos. Y, en especial, este formato de 120 mililitros. Lo he buscado y he visto que, además, está a un precio muy muy llamativo. Líquidos que están en el entorno de los 19, 20 euros más o menos. Botellas de 120 mililitros. Lo que me ha parecido un precio bastante justo por la calidad y la cantidad de líquido que traen estos botes. Como os digo, en general, líquidos muy muy recomendables. Y que también, como os he comentado al principio, estarán en la expo si vais para allá. Podréis probar tanto los BEAR que hicimos esta semana como esta gama de ONE por vosotros mismos y sacar vuestras propias conclusiones. Así que nada más por el día de hoy. Darles las gracias a BEAR por enviarnos los líquidos anteriores y también esta gama de ONE. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia. ¡Suscríbete al canal!